Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y ya tenemos otro recorrido Vamos, de hecho miren aquí vamos llegando por donde está San Pedro San Pedrito San Pedro, Baja California Sur y hoy vamos a ir hasta Voy a agregar otro día de hasta Todos Santos De Cabo San Lucas a Todos Santos Ahora vamonos de De fiesta, de pachanga No, pues vamonos hasta Vamos a grabar de la paz a todos Santos Ay que largo está el video, que no se que Aquí le voy a poner mitad y mitad califica De hecho voy a agregar una barra de pan bimbo Integral Con linaza Vamos a ver Tenemos que bajar unos 20 kilos en En 5 minutos No, no Vamos a bajar a ver si podemos Andar un poquito Bajar un poquito más de peso para andar acá bien sanos Si, ya que íbamos llegando Pasamos a pasar por donde está San Pedro Voy a poner la otra toma Y yo pongo acá abajito Ahí está, miren San Pedro Aquí es donde hacen Este Carreras de caballos Creo No, yo escuchaba en La Paz Hace mucho Está buena Telina Cuando ando uno de viaje Me come mucho Uno en la calle Hace unas hamburguesas Ahí en el Car Junior Que venden estos amigos Agua fresca Gracias, gracias De hecho aquí miren Hay un montón de puestecitos Que venden Café Sombreros Y todo eso Antes creo que Este super de aquí La escala Esa era una escala Era una parada Y ahí Yo hasta ahí llegaba a comprar Mis Mis este Mis empanadas de carne O burritos Las tortas están muy buenas También Las tortas de De pierna O de cebragras O sea Todavía estoy viendo Un pan de linaza Pues no llegué No es que sea latina Dicen que compré Para hacer unos Sandwiches de atún Y miren Ahí está Y por lo traigo Aquí en un lado Y se me antojó Así abusados Que cuando están A un lado mío Ay, qué pajarito No, se fue Ahí está un pajarito Comiéndose una lagartija El color de la De la carretera Caray Ahí sí Si estás ando Pero es un pájaro Chiquito Como tipo Carpintero Esos son Son muy rápidos Una paloma Otro no te digo Una paloma O cosas así A lo mejor No había tenido Una reacción Porque si está Muy cerquita Miren que para este lado De este lado Que la vinimos ahorita De la paz Como que ha llovido Un poco más En el video anterior De Como San Lucas A todos santos Está bien seco Ahorita miren Está un poquito más verde Por acá Hasta llegó el pan Aquí en la carretera Venden mucho Mucho queso De los ranchitos De los ranchos que hay Se ponen en la En la carretera A vender queso De hecho ahorita vi ahí Uno que decía Queso de vaca Y queso de chiva Yo no sé Si pruebo el chiva Porque hay muchos lugares A comer Igual ahí me ponen El queso Y yo ni en cuenta Ay es de vaca No sé No sé Si a ustedes Le gusta el queso de chiva O el queso de vaca En qué se diferencian Yo el queso de vaca A mí me gusta El queso fresco Este Pero el queso de chiva No sé Creo que la otra vez Compré unos jamoncillos Que sí me dijo la señora Que es de queso de chiva Y tenía el saborcito Como que más concentrado Estaba bueno Pero estaba más fuerte El saborcito Puede ser Puede ser Entonces Si ustedes saben La diferencia Entre el queso de chiva Y el queso de vaca Pues ahí pónganlo En los comentarios Ahí pónganle Mira Mira el queso de chiva Mira Bueno Aquí venimos ya en la Y Si hubiera ido de A Para allá derecho Voy para donde está El Triunfo La Ribera Los Barriles San Bartolo Este Ahorita va a haber mucho mango Por allá todavía Mucho mango Nosotros fuimos Hace como tres semanas Dos semanas Tres semanas Allá lo juego a San Bartolo No sé si ven el video Vayan a verlo Ahí está Atrasito No Bien a gusto Juntamos unos mango Y ahí estaba Una alberquita Natural Bueno Alguien la hizo Alguna familia Que se puso De hecho Por ahí me comentaron Alguien puso En su comentario No me acuerdo el nombre Que nosotros hicimos Esa Esa Como alberquita En ese Por ahí donde estuvimos Nosotros Fue un día Entre semanas Si había gente De hecho el balneario Ahí está lleno Miren aquí acaba de llover Bien Está mojada la carretera Ahí vieron Ah que bueno Que llovió Hombre Que cayó agüita No me ha tocado A mi la lluvia En esta parte Aquí una vez Me cayó Un tormentón Áspero tormentón Que ni los wiper Así No veía Me tuve que orillar Y Y no hombre Se escuchaba Así el agua Bien bonito Ah les decía Del Que está diciendo Ah el ojo de agua De San Bartolo Pues ya ahí en el ojo de agua Antes si nos metíamos A la pileta Pero ya hay mucha gente Y luego pusieron Como un balneario Y en un seguidita Bien como unas albercas Se juntan muchas familias Y todo ahí Y luego a la vuelte Esa vez que fui Yo sabía mucha gente Cuando entré Nos fuimos a la vueltecita Y ahí estaba La 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 otra vez Donde llegamos Pues se me dio Está un carro ahí Como que se paró Y dudó Y se fue más adelantito Y llegué yo Y les dije Aquí es Y ya pues Aquí nos quedamos Y no Bien bonito Hicimos una hielerita Bueno En una esquinita Hicimos con piedritas Como estaba fresca el agua Y los mangos Los habíamos juntado Pues estaban calientes Entonces los pusimos En un ratito Bien rico Fresquecito Un hombre Una chulada Miren Entonces yo veo O sea Si hemos acabado Están las nubes Ya pasamos para allá Me hubiera tocado Que hubiera llovido aquí Ya para allá No se ven Hay nubes Si vienen No me va a llover Ah les decía Entonces Vayan a ver el video Se llama San Bartolo Un oasis En el desierto Está padre ese lugar Porque Como mencioné En el video Está San Bartolo Ahí está El ojo de agua Corre el agüita Y ahorita a lo mejor Hay que tener más Porque a lo mejor Ya cae un poquito Más de agua Y de ahí mismo Tras lo mía Y en las lomas Se ve el mar Pues hasta el mar Desde el desierto Lo verde Lo hace Es el agua Muy muy bonito Se lo recomiendo Si un día pueden ir Vaya entre semana Y los fines de semana Bueno La verdad Yo estoy acostumbrado Que donde no haya Mucha gente Prefiero eso Pero ya si usted Quiere ir de ahí A la guerra De bandas Acá música ranchera Música tumbada Música Hasta Leo Dan Los tres tenían Puesto ahí Entra una mezcla De música Por todos lados Te volteas tantito Y ya tiene salido Te volteas para acá Y ya tiene No sé De esas tumbadas Te volteas para acá Y música ranchera Y te volteas para acá Y nombre de todo Hasta la de Juguemos a cantar De 1980 Ahí estaba una niña Bailando Y Hola No ¿Cómo iban? Ya no me acuerdo Porque el burro ríe más Que no sé Que tenía Bueno Ahí puedes encontrar Todo ese tipo de música Pero si quieres Algo más tranquilo Si llovió bastante Y si mojada la carreterita De hecho había unos charcos Allá atrás Pero le decía Si quieres algo más tranquilo Pues ahí Un poquito más para allá Ahí para la orillita Después regresamos Porque esa vez que fuimos No iba Diego Y le pensamos Ay mira que la vea Oh Sin nombre Es que natural Y regresamos Pero Este Ya no Nada Ya no Es que era domingo También Está la gente ahí Están hasta asando carne Y todo Y Este Espero haya limpiado Y pues ya A ver si pronto Volvemos entre semanas Y nos da la Opportunity Vaya Se ve la sierra Voy por la carretera Me hace falta una Una acampadita Hace mucho que no Acampamos Recuerdo una vez que estuvimos Cuando nos invitaron A las cabañas A las cabañas Que están acá Por cada año Madrigal Vamos a grabar ahí De hecho Vamos a Hacer un video Y luego que ya En la noche Serían bien bonitas Las estrellas El cielo Había fogata Nada más Nada más Nosotros Estábamos En Eran como Unas seis Seis Semillas Creo Y nada más Nosotros Estábamos ahí Entonces Fue la ester Le ganó el sueño Se fue a acostar Y nos quedamos Yo y la fría La fría y yo Y el día otro Me hice Voy a acostar Ahí en la fogata Y empezamos a cantar Ahí Según su serenata Nosotros acá Ahí Levantate Y la fría Pegándole ahí A la lámina Despierta Dulce amor Nos agarramos Un totorreo Y la fría Y este Hace mucho Que ya no vamos Así a Un tipo De esos lugares Vamos a ver Si sale Alguna Colaboración Pronto Algunas cabañas Algún hotelito Que quieran Estar por aquellos rumbos Aquí les presentamos Los mejores lugares Este es un canal Familiar Para la familia Bueno pues Vamos a Vamos a Vengo de la renta Aquí saliendo Ya de aquí Hasta todos santos Le vamos a salir Un poquito más adelante Que les parece Bueno amigos Pues ya estamos De regreso Les apareció Un momentito Pues Aquí venimos Terminando Casi casi Lo que es La La renta Esta Alarga La renta Esta Ya vamos a llegar Aquí donde está Se llama Aquí Me acuerdo Ahí va a haber Un letrerito Para todos los viejitos Que no nos acordamos De como se llaman Los pueblitos Y pasamos seguido Por aquí Este lugar Se llama Melitón Albañez Por eso digo Que ahí está Melitón Albañez Se llama Este lugar Aquí hay algunos Restaurancitos Ahí está Para allá Melitón Albañez Un restaurante Que se llama Checos Checoslovaquios Checos Checos A los Sergio Les dicen Checos Algunas Personas Que he conocido Me dicen Checos Miren Que Que variante De los paisajes No Ya aquí Se siente Más Fuerte El sol Más caliente De hecho Ahí delantito Está Lo que es La La garita Yo les he subido Barrios Varios 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 De ahí He llegado A comer Ahí La garita Del sur Y la garita Del norte Así les digo yo Porque Estamos para el sur La garita De este lado Pero Y viene de allá La garita Acá Que va para el norte Así las menciono yo La garita Del sur Y la garita Del norte Vienen Una combinación Un chollera Ahí de eso Que trae Un tamal Un burrito Una empanada Frijolitos Quesito De la región Que no sé Si es de vaca O de chiva Lo voy a preguntar Ay el que es este Que me digan Y Café Tale Oh Cafecito El café Está riquísimo Amigos Aquí Está muy rico La verdad Y De repente Vengo No vengo muy seguido La economía No está muy viable Pero Miren Ahí está De hecho Ahí Ahí está Esa cosa que se colga Ahí es una talega Gigante Si la ven ahí Miren Esa es la talega Del café O la talega Del café Esa es la talega Gigante De la garita Del sur La que va hacia el sur Y ahí enfrente Y ahí enfrente Está la otra garita Ya se la mostré Aquí casi Porque Me concentré En la En la talega Del café Entonces Pues todavía Nos falta Buen rato De recorrido Son Casi Por ser Durante dos horas De La Paz Hasta Cabo San Lucas Pero pues Miren La carretera Está Está bien De repente Hay uno Que otro bache Que no hay Estoy a tantos Creo que ya han arreglado Algunos De hecho ayer Que venía Del mirador De Balandra Ya estaba oscuro Y me fui por la ¿Cómo le dicen? Por la desviación Que sales Hasta la 8 de octubre En La Paz En La Colonia O sea Entras y sales Ya no pasas Por lo que es Todo el centro Y eso Ni el malecón Había un bache Que olga Estaban Dos carros Dos carros Ahí Con Llantas Reventajadas Amigo Están De repente Con las lluvias Esto Vaya Lo otra vez Comenté Que paré Para la carretera Para el norte Hay mucho 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 bache Hay unas publicaciones Ahí en En Facebook Que ya estaban Ahí tapando Los baches Ojalá Ojalá Que viene mucha gente De Fuimapaya Que está más Más solo No es que se te reviente La llanta Han pasado accidentes Fatales Por esas cosas Pero bueno Ya lo estaba arreglando Que bueno Pues siren Ya vamos a entrar Vamos a empezar A entrar Por donde se ven Allá A las montañas De De la Sierra La Laguna Y pues aquí Miren todos Los Los cantos Que hay aquí En la carretera Este pedacito Como vieron Ya está más seco Quiere decir Que ha llovido Mientras Por aquí Bueno se pegan Los videos Anduve aquí En La Paz Grabando Bueno Bueno vine yo A otras cosas Personales Pero aproveché De grabar Ahí el mirador De Balandra Padrísimo Si no lo conocen Ahí vean el video Y fui también A un marecito A un mar Ahí en el centro Y ya van a ver El video también Se contactaron Conmigo Me invitaron Ahí fabricamos Cerveza Una cerveza oscura Y una clara Que están Están bien ricas También Me sirvieron Algunos platillos De De una gran variedad De platillos Que tienen de comida Y luego Tocan ahí El grupo en vivo Este Luego Se presentan Los jueves Fíjense que los jueves Voy a tratar de ir Casi no vengo Entre semana La Paz Pero si vengo Un jueves Voy a ir Porque se presentan Pues hay Un estandopero Les dicen Esos que cuentan Chistes Ahí en el escenario Pero si tú Te crees capaz También Quizás Ay yo soy El chistocito De la casa O el cómico O el O sea El gracioso El que ¿Dónde está la ley? Todo el mundo se ríe Ahí Puedes ir a mostrar Tus dotes Los jueves Ahí mero Vayan a ver el video Este Ya lo voy a subir Y para que Pues de O al Así Ya que en el grupo De 6 y 7 amigos Siempre está uno Que es el El Ahora si El de los chistes ¿No? Y todo eso Pues ahí mero Llévenlo Y para que se trepe Ahí el escenario A ver si Muy machito Entonces Porque no se pierdan El video amigos Va a estar padre A lo mejor va a estar Un poquito oscuro Porque fue en la noche Y este Pero Y se me olvidó Mi lamparita Pero aparte La comida Está padrísima Y nada Me sirven Como unas laminitas De atún Unas salitas Y luego una torta Voy a volver Bueno amigos Pues aquí seguimos Por la carretera Yo creo que Ya vamos Como a la mitad Entre La paz Y todo santo Y ahorita Pues más adelantita Que les dije Ahí están los baches Les digo De hecho ahí en la casa Ahora que fuimos A San Bartolo Ya ven que Conjuntamos mucho mango Entonces La frida Que quiere plantar A los demás Guardo los Los que más le gustan Este está bien dulce Y guardamos los huesitos Como 10 huesitos Ya están secos Ya los vamos A abrir Para sacar La semilla De hecho Para echarla En agua Para que crezca rápido La plantita Y voy a sembrar Esos árboles Voy a sembrar Bueno yo Tengo espacio Para dos Y yo creo que Van a quedar Como unos ocho Ahí Entonces luego Hace una publicación Ahí Que los regalo Para que la gente Pues Pues los plante Tengan Tengan comida gratis Ya que está bien caro El mango también En las tiendas Y todo Este Si lo quieren sembrar Dentro de su casa Para que ustedes Se lo coman Si lo quieren sembrar Afuera de su casa Para que ustedes Se lo coman Y también la gente Que vaya pasando Que le caiga un mangazo En la cabeza Se lo coman Y sea comida Para ellos también Para los niños O no sé Yo voy a comer Mazatlán En las mañanas Pues ahí Había árboles de mango Y para cornizo Y pues yo Yo era uno de los De los ¿Cómo puede decirse? Ay no sé No Yo era del que me levantaba A las cinco de la mañana Y me iba a cortar mango Antes del que me ganaba Los que amanecieran A maduros Y vivía en una calle Donde había muchos árboles de mango Pero También Yo me acuerdo En aquellos tiempos Cuando vendían periódicos Los niños En aquel tiempo Era el Sol Noroeste Noroeste El sol Y algo así ¿No? Y este Porque nosotros Teníamos unas maquinitas De videojuegos En la casa Y había mucha gente Y ya jugaban Muchos niños Y eso Entonces Pues ellos Cortaban mucho mango Había huertas Por ahí Llevan con sus bolsotas De mango Para comer Que padre ¿No? Entonces Hay que sembrar Muchos árboles Amigos Yo veo fotos O imágenes De lugares Aquí Aquí No me voy a ir tan lejos Porque pues no he ido tan lejos Aquí en Los Cabos En San José He tumbado muchos árboles Los quitan Grandotes Frondosos ¿No? Yo no entiendo A lo que ponen De Los de aquí Yo creo De estos Pues también Son árboles ¿No? Pero pues no tienen Ojas casi Se acaba la sombra Y si vieran Cómo se siente El calor El El Como le dicen O sí El La plancha Esa No sé No me sé La palabra técnica Ahorita se me fue Ya me falta Agricultura Tengo que empezar A leer otra vez Ya me está dando El sol De este ladero Bueno Bueno miren Ya vamos a agarrar Ahorita la La recta Que va a Todos Santos Está aquí Y aquí nomás Traslomita Creo que Delantito Ah Creo que sí Pues miren Vamos a hacer este video Hasta Todos Santos ¿Qué les parece? Ah no Porque ya lo hice De Cabo San Lucas A Todos Santos Y aquí de La Paz A Todos Santos Está bien Vienen disfrutando El recorrido amigos O bien Disfrutando Mi plática Con ustedes Estaba en Los Mangos ¿Verdad? Ahí se me va el rollo Por otro lado Este Ah Que de los huesitos Esos Entonces Bueno Yo tengo una casita Aquí en La Paz Y ahí vamos a sembrar Dos Dos mangos Acá en Los Cabos Ya sembré dos mangos También Uno en mi casa Y uno Con la vecina En la banqueta Y ahí van Ahí van Lentos Pero ahí van No hay ni agua Pero bueno Entonces Y los demás árboles Pues ahí voy a poner Una publicación Y voy a ver Los dos No Vamos a esperar Que se den Las plantitas Y ya que estén Para Alguien que en realidad Quiera tener Arbolitos Los cuiden Los rieguen Y Les ponen Los bautizan Les ponen el nombre El día que los siembren Márquenlo en su calendario Y ese día es el cumpleaños Del árbol Ok Porque ya les festejan Hasta Quien sabe El calendario Que es el día del Del señor que se resbaló Día mundial Día del No sé Pues que bueno ¿No? Para crear conciencia Si son días Así para crear conciencia También Entonces le hacen Su fiestecita Al árbol Desde chiquito Cada año Ya tiene un pretexto Más para Comprar un pastelito De No sé Pues tiene que ser Así como de De plantita Un pastel de zanahoria O algo Y este Un pastel O no sé Una nievecita Nieve de mango Para todos los niños ¿No? Este amigo Le bajó la velocidad Y traigo un carro atrás Un carro al lado Vengo encerrado Y este amigo Ya se salió Ahí le voy Permiso Ah les decía Le hacen su fiestecita Serpentina Así Llevan hasta un poni Todo si quieren Ahí Un payaso Y todo Es un payaso Vestido de arbolito De planta Sí Entonces Y le ponen su nombre Porque también Lo tienen que registrar El arbolito Yo el que se ve ahorita Pues se llama El Profe Ya vieron el video Todos santos Me lo reglaron Y véanlo Y en el festival Del mango Todos santos Y ahí se van a dar cuenta Por qué se llama El Profe Y el árbol que puse Ahí en la casa De verdad Y pues esperemos Crezcan Y iren Está bonito Porque Pues yo antes Rentaba casa Y una casa que renté Que rentaba Pues que yo pagaba La renta Y eso para vivir ahí Sembré un árbol De mangos Y había un Había un campito De tierra Y era un campito De fútbol Medio abandonado Ahí cerquita de la casa Y también sembré un ciruelo Y varios mangos Sembramos ahí Por ahí están los videos Los videos más viejitos Por ahí están La fría ahí chiquita Ya donde me he sembrado Entonces vieron Que a mí nunca Ya iba creciendo el árbol Nunca me tocó Probar un mango De ese árbol Y ahorita ya da mangos Y todo Yo ya no vivo ahí Entonces Pues un árbol Que está ahí Que pues Ojalá dure No lo corten No lo vayan a cortar Y este Pues es como Como un hijito mío Que dejé ahí Aunque se enoje El esterqui ¿Qué pasó? Que dejé un hijito ahí O sea Un arbolito Que es Que está dando mangos Para toda la gente Que pasa por ahí Porque en realidad Está en la calle El árbol Ok miren Ya aquí vamos Llegando a Todos Santos De hecho aquí La entrada a Todos Santos En el puente este Aquí Aquí como que Seca en Chile Dice Andrade Chile seco Andrade Cuando los ponen ahí Es como Parece una cancha De básquetbol O dos canchas ahí Extienden todos los chiles En el sol El chile verde Ese del No sé El grande ese Que es los rellenos De chile rellenos Entonces Cuando lo están secando Ya que está seco Y eso Cuando tú pasas aquí En el carro Abres el Bueno Si traes aire acondicionado Abres el vidrio Y así te va a entrar El olor A doritos En serio Huele a doritos Y eso lo descubrió El Diego y la Frida El día que veníamos Y Huele a doritos Traemos hambre Yo creo también Pero huele a doritos Huele a doritos Ahí va el de la moto Y Y no Y siempre que pasamos Así como que es El Obligatorio Abrir la ventana Y Huele a doritos En serio Cuando vean ahí Que está lleno de chiles Abran su ventana Y así digan Tres doritos después Huele a doritos Aquí en Todos Santos En entrada Bueno bien Llegamos a Todos Santos Se ha entretenido Esta plática Que tuvimos el día de hoy Siempre vamos a descubrir Cosas nuevas Les voy a subir más videos De playas En estos días También amigos Ya saben Reserven la agencia Explorando con Sergio Vázquez Para que Para que tengan una Una muy bonita experiencia En sus tours Que luego no vayan Ay mírame Porque no reservaste Con Sergio Vázquez Bueno bien Yo me acuerdo Que aquí también En el Entrato Santos Había antes Un arroyo Aquí corría agua Siempre estaba corriendo agua Y aquí había unos bambús gigantes Y ahí estaba una pileta De agua No sé si algunos Se acuerdan de eso A los viejos Como yo Y de repente Ya desapareció ¿Quién sabe? Se secó O desviaron el agua No sé No se secó Porque siempre tenía agua Y es De hecho yo una vez Me acuerdo que Traía un carro chiquito Y estaba corriendo el agua Y yo me puse Ahí voy Para ver Me formé adelante Y venían atrás de mí Que los camiones grandes Y eso Y ya no tenía Para dónde hacerme Y yo así que El macho Sergio Se jugó la vida En ese momento Porque también estaba El federal Y me dijo así como que Te atravesaste Ahora pues dale Y yo Pues dingas Un, dos, tres Por todos mis amigos Y ahí voy Uuuu Hombre O la vacancia Está acá arriba Y pasé Pasé Y fíjense Y hasta me aplaudió La gente Y no sé qué Para qué te atravesaste Pero sí Había agua Ya no hay agua Bueno amigos Miren Ya llegamos a Todos Santos Al pueblo mágico De Todos Santos Ahora llegamos Por el otro lado De La Paz A Todos Santos Ahorita son las 5 5.40 De la tarde Aquí están nuestros amigos De Mariscos El Sinaloense Uuu Con estos amigos Hace mucho Fíjense que grabé Un video aquí con ellos Por la pandemia Creo por allá Muy rico los maricos Ahí eh Un día voy a venir A echarme ahí una Una marisqueada Hace mucho que no No vengo con ellos Ok Pues miren Así lo sé El pueblo mágico De Todos Santos Todos Santos Abren los puestos Como a las 10 de la mañana Ya empiezas a ver El El movimiento Y ahorita ya A las 5 A las 6 A las 6 A las 6 de la tarde Ya se queda solo 6, 7 Ya no hay gente Ya empiezan a cerrar Los negocios Empiezan a abrir Los Los restaurantes De noche Los barecitos Está muy bonito Este pueblo Se pone Se pone padre Pero pues miren El que no ha subido Videos de Todos Santos No manches Creo que el 60% De videos Son de Todos Santos Me van a ponerle Una estatua Allí aquí Una estuata De Sergio Vázquez En Todos Santos Una placa ahí Aquí Sergio Vázquez Grabó el video Número millón De su canal Ahí está mi amiga La Paseña Ya la Paseña Ya cerró Se va temprano A ver Panchito Bueno amigos Aquí vamos a darle Hasta el Hotel Welcome to the Hotel California Do 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 Would you want to win Would you wish you win Aquí está miren Ok amigos Pues aquí vamos a cerrar El video del día de hoy Espero les haya gustado Yo soy Sergio Vázquez Desplorando con Sergio Vázquez A la Paseña Eso Y nos vemos en el siguiente video Bye gone